Música Un fuerte aplauso para él, al doctor, un fuerte aplauso, muchas gracias por acompañarnos, acompañando a nuestra presidenta. Y es un gusto también saludar a nuestra maestudillo, nuestra presidenta del sistema DIF Guerrero, que está nuevamente aquí del Instituto de Cancerología. Fuerte aplauso, muchas gracias. También quiero decirles que ya se acerca el mes de la mamá y que en esto también tenemos varios compromisos porque queremos también... Ahí está haciendo la partida del pastel de manera simbólica, ahorita la vamos a pedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!